Y seguimos con la información y es que después de lo que sucedió el pasado 3 de junio, ¿cómo podemos olvidar esa lamentable tragedia en donde muchas personas fallecieron? Se contabilizan más de 110 personas, 111 personas, según lo que nos comentan las autoridades, con una niña que fue encontrada ayer. Sin embargo, le queremos indicar que ya las operaciones de búsqueda y rescate se suspendieron desde hace ya varios días. Esta niña que le estamos comentando que se suma a la lista de personas fallecidas, lamentablemente ella ya no pudo seguir luchando para salvar su vida. Ella se encontraba siendo tratada en el hospital que le comentábamos en Estados Unidos, donde fueron trasladadas estas personas, estas niñas, que fueron trasladadas 6, y que se esperaba que retornaran las 6, pero lamentablemente una de ellas perdió la lucha y falleció ayer. Y esto ya se suma un número más, una persona más a la lista que ya oficialmente han dado las autoridades. Así que el luto continúa en San Juan Alotenango, mientras muchos no saben del paradero de sus familiares, porque quedaron muchas más personas soterradas en este lugar, que ahora ha sido declarado inhabitable. Nos comunicamos con nuestro compañero Marvin García, ya que él se encuentra en el lugar, en San Juan Alotenango, en donde continúa el dolor. Así que adelante Marvin, con tu reporte. Buenos días, amigos, televidentes, compañeros, allá en Estudios Centrales. Nuevamente, hemos llegado hasta San Juan Alotenango, donde en sus pantallas tienen otra persona víctima del desastre del Volcán de Fuego. Se trata de Alexander Toma, de 16 años de edad, quien también le fue imposible salir de su vivienda cuando fue esta tragedia y fue alcanzada por la lava. En este momento, solo familiares se encuentran en este lugar. Si pueden observar las sillas totalmente vacías, los vecinos ya no han llegado como en otras personas que han venido ellos a poder participar del velatorio de los restos de este joven. Acá el escenario donde nos encontramos en el Parque Central de Alotenango, el toldo gigantesco donde las personas han llegado a solidarizarse, pero en esta oportunidad, solo los vecinos o solo los familiares se encuentran en este sector. Vamos a tratar de hablar con los familiares para que nos puedan comentar en cuanto al fallecimiento de esta persona. Caballero, muy buenos días. Nuestro pesar por lo que ha sucedido. Coméntenos cuántos familiares han venido en esta tragedia. Buenos días, la verdad fueron 13 familias que picaron enterradas ahí por este desastre que hubo en el volcán, ¿verdad? Ya con mi hermano que vamos a sepultar hoy serían ya tres familiares. Tenemos ahorita todavía nueve familiares en la morgue que no nos han entregado a usted. Es un proceso que se está tardando bastante. O usted que nos lo está entregando uno por uno y nosotros realmente quisiéramos que nos entregaran a todos juntos, para que hicieran lo posible a todas las autoridades, porque a nosotros nos genera gasto usted y tiempo y todo eso, porque venimos de descuinta hasta acá lo teniendo. Tenemos que ir a la huerta por Bárcenas, entonces sí es bastante complicado para nosotros. Como le cuento, hay una hermana que todavía está desaparecida, no la hemos localizado o no la hemos encontrado. Primero Dios, todavía estamos ahí pendientes, estamos en busca de ella. Doce ya encontrados. Doce ya encontrados. Falta una. Falta una que está desaparecida. Y como le vuelvo a repetir, ya con este es mi hermano que vamos a enterrar hoy, serían tres que vamos a enterrar. Entonces, ya tenemos nueve en la morgue. Muy tardados los trámites en la morgue. Bastante tardado usted y a veces le dan una información a uno, llega hoy uno y le dan una información que mañana, llega uno, por decir, así mañana, le dan otra información que dos, tres días, y así lo tienen a uno. Inclusive dijeron que no saben todavía, puede pasar hasta ocho días o quince días más. Entonces, sí es bastante desesperado a uno, porque uno lo que quiere ahorita es darle su cristiana sepultura a toda la familia. Gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de poder encontrar los cuerpos a usted, ayuda de muchas personas a usted, que nos prestaron maquinaria a usted. Entonces, sí está tardando bastante lo que es la entrega de los cuerpos. ¿Durante esta tragedia, cómo vio a usted? ¿Estuvo en ese lugar? Sí, estuve yo. Yo en el momento no estaba en la casa totalmente. Usted andaba así en la aldea al rodeo, andaba en el campo. Cuando estaba pasando eso, yo subí, pero ya no pude llegar hasta mi casa. Entonces, solo... ¿Ustedes son de los lotes? Sí, somos de los lotes, de la mera colonia de los lotes. Entonces, mi familia no salió, usted se quedó ahí en la casa. Se quedaron todos los de la casa. ¿Y quiénes son toda su familia, hijos o hermanos? ¿Quiénes son? Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos sí se los logré sacar, porque ellos estaban en la entrada del callejón, se puede decir, observando lo que estaba pasando. Entonces, de ahí se quedaron mis dos padres y mis cinco hermanos, una de mi cuñada, cuatro sobrinos y mi abuela. ¿No lograron salir? No lograron salir, ellos se quedaron ahí en la casa. ¿Ustedes estaban acostumbrados a retumbos, a la lava, pero no de esa magnitud? Sí, normalmente sí, como siempre ha pasado, y creo que todavía pasaba que el volcán siempre tira humo, tira ceniza, y todo lo veíamos normal, pues sí. Y pensamos que así iba a ser, porque realmente nunca nadie se imaginó que se iba a quedar enterrada totalmente en la colonia. ¿Cómo puede recordar usted a sus padres? ¿Cómo eran ellos con usted? Él diría que hay un buen ejemplo, usted. Fueron unos buenos padres, en los cuales yo ahorita lo que me queda ahorita es seguir los ejemplos que ellos me dejaron. ¿Cuál fue la última palabra que escuchó de ellos? Yo cuando salí de la casa, lo que les dije, nada más hay regreso a usted. Cuando yo salí al rodeo, le dije, hay regreso, vayan, me dijo, tenés cuidado. Sin saber que yo no les iba a regresar a ver a usted. ¿Ha tenido complicaciones para el entierro de sus seres queridos? Sí, fíjese que con lo que es la entrega de los cuerpos, es una complicación bastante... Está bastante complicado. Y ahorita con lo del entierro acá, pues sí, ya nos dieron aquí un pedazo hasta en la tierra para poder enterrar a toda la familia. Junta, vas con... Sí. ¿Mejor nos ayudaron? ¿Cuál es su nombre, señor? Axel Joel, Toma López. Gracias, Axel. Ya escucharon, amigos televidentes, como testimonios con Axel, hay muchos, hay muchas familias con las que hemos conversado, les faltan nueve, diez, hasta quince seres queridos. Pero él es otra de las víctimas de esta tragedia. Y se van a seguir escuchando más historias, porque como lo escucharon, nueve más cuerpos de estos, de esta familia, toma, tiene que llegar hasta este lugar y darle cristiana sepultura. Hay algo que más adelante estaremos descubriendo, amigos televidentes, porque hay emergencia, todos necesitan ayuda. Y extraoficialmente, como repito, vamos más adelante a tenerles esa información, porque han dicho familiares de víctimas de la tragedia, que actualmente en la municipalidad de Alotenango les quieren cobrar quinientos quexales para poder inhumar los cuerpos en los nichos municipal. En un principio se había dicho que se iba a atender la emergencia y que se iban a dar las cajas y dónde poder enterrar a estas personas. Sin embargo, existe esta denuncia que más adelante estaremos corroborando, pero en esta ocasión estamos acá en el velatorio de esta otra víctima de un joven de 16 años, quien quedó frustrado, todos sus anhelos, sus ilusiones, sus sueños de ser un profesional algún día, pero eso ya no fue posible ante esta tragedia. Amigos televidentes, de esta forma estamos nuevamente desde este lugar para llevarles a ustedes historias conmovedoras, historias de tragedia y cómo avanzan los trabajos después de varios días ya de esta tragedia. Con imágenes de Deni Zacarías, soy Marvin García, buenos días. Agradecemos a Marvin por este reporte y es increíble cómo ese día domingo quedó marcado en nuestro país y también en el corazón de muchas personas. Cómo cambió la vida para muchos de los sobrevivientes en un abrir y cerrar de ojos cuando esta erupción del volcán de fuego pues terminó con la vida de sus seres queridos, de sus padres de familia en esta historia que acabamos de escuchar, que esta persona, este joven pues recordará siempre a sus padres de familia, a su progenitora y a su progenitor como personas ejemplo, como personas responsables y así se van sumando a esta lista oficial porque hay que mencionar que las autoridades oficialmente han dicho que la cifra, vamos a reiterar, son 112 personas las que han muerto oficialmente, sin embargo, recuerde que hay algunos restos humanos aún en el Inasif que serán analizados y esto podría incrementar el número de personas fallecidas. 112 porque se tenía conocimiento que eran 110, pero lo que le indicábamos que esta semana se dio la mala noticia de que en Galveston, Estados Unidos, en donde estaba siendo atendida esta menor, ahí fueron trasladadas siete niñas, esta menor falleció, ya no pudo seguir luchando por su vida y lamentablemente se sumó a la lista, al igual que uno de los adultos que fue trasladado a México, en donde también estaba siendo atendido por las quemaduras de tercer grado, así que estas dos personas fallecieron, una en México y una en Estados Unidos, sumando así 112 la cifra oficial, así que agradecemos a Marvin por este reporte en San Juan Alotenango, en donde continúa el luto, continúan los velatorios, las personas continúan despidiéndose de estas personas que lamentablemente quedaron soterradas.